Existe una absoluta tranquilidad en Guayas y Esmeraldas, las dos provincias en donde se aplica el estado de excepción, el mismo que ha permitido el control de las cárceles realizando el trabajo de inteligencia preventiva por parte de la Policía Nacional. Así lo pronunció el ministro del Interior, Juan Zapata, que además indicó que la final de la Liga Pro entre Barcelona y Aucas se jugará en otra fecha de este mismo mes. Afortunadamente, desde hace aproximadamente 13 horas no hemos tenido un solo evento en estas dos provincias que están en estado de excepción y en el país, salvo un evento menor que tuvimos en el cementerio de Santa Rosa. Estamos con tranquilidad, esperemos seguir manteniendo esta tranquilidad. Los equipos de inteligencia, tanto de Fuerzas Armadas como de Policía están operando y los equipos tácticos y el eje preventivo está también operando. Hasta el momento nosotros el balance que tenemos en la zona ocho, especialmente que se han centralizado las operaciones, 36 detenidos, 21 armas de fuego decomisadas, 1,176 municiones decomisadas, una granada tipo limón, 150 mil fulminantes, 52 metros de mecha de seguridad, 1,621 gramos de droga, 1,663 dólares un vehículo, también 17,616 tacos de explosivos, 10 granadas de fusil y 60 cápsulas detonantes. También quiero indicarles a ustedes que por una decisión del COE provincial que está activado aquí en la provincia del Guayas, el partido de fútbol de la final de los clubes entre Barcelona y Aucas por la Liga Pro, se ha definido que se realice el 6 de noviembre a las 16 horas. No es la intención nuestra suspender eventos masivos, la ciudad, vuelvo a insistir, se ha mantenido en calma y también en virtud de que el estado de excepción no contempla salvo conductos, obviamente el transporte interprovincial, el transporte de carga, los sectores estratégicos de alimentos, van a tener todas las posibilidades y el apoyo para que continúen su circulación, obviamente verificando la documentación, estos son guías de remisión o obviamente identificaciones que tienen cada una de estas modalidades. Tanto en la penitenciaría, tanto en las cárceles de estas provincias de Guayas, de Esmeraldas, como en las áreas urbanas, no hemos tenido ningún solo inconveniente. Es decir, los patrullajes combinados que se están haciendo con jueces armadas y policía han cumplido el objetivo y de eso se trata, vamos a seguir trabajando en operativos conjuntos.